Hola chicos y chicas, os traigo un nuevo análisis en este caso de unos cascos bluetooth. Son de la marca TAUTRONIC y son especialmente diseñados para correr. Están preparados para que no se te caiga. Como veis, viene muy bien presentado. Vienen dos cajitas. Una cajita y la otra cajita con su separación. La caja es de cartón. Y en uno viene lo que es el dispositivo, en este caso los cascos, que son en este caso verdes. Y lleva cable de tallarín para así evitar que se nos enreden. Y en la otra cajita pues lleva lo que son los recambios. Viene un cable de carga, micro usb, unos auriculares, unos recambios para oídos más pequeñitos y otro para oídos más grandes. Y luego esto de aquí es para sujetarte en el oído. Y luego aquí más adaptadores, también para el oído. Las instrucciones vienen en español y indican perfectamente como colocártelo. A mi la primera vez, sí, me costaron un poquito colocármelos porque nunca había tenido un casco de este tipo, pero la verdad que una vez que ya estás acostumbrado no es difícil. Voy a quitar esto. Como veis, es un color verde, en este caso es un color verde pistacho. Y aquí están los cascos para ponértelos en el oído. Son un poquito grandes, parecen grandes, pero quedan bastante bien en el oído. Así a simple vista parece que se te van a caer, pero no. Con el soporte este se quedan bien sujetos y aunque te muevas y vayas corriendo no se cae. Yo necesito uno de estos más pequeñitos porque para mí este es un poquito grande. Pero nada, os cuento. Aquí, en esta entrada de aquí, tiene, a ver si se ve. Bueno, esto es para la carga. Aquí se carga un dispositivo. Y luego en este otro, aquí ya están todas las funciones. Tanto de volumen, subir, bajar y aquí para el micrófono. Si te llega una llamada, pues puedes hablar. Se oye bien, solamente que quizá está un pelín lejos de tu boca y la otra persona te oiga un poco bajo, pero está bien. Se entiende perfectamente. Y por último, pues, de botones ya no hay más. Voy a cortar un momento. Bueno, sigo grabando. Es que simplemente he ido por el teléfono para hacer la prueba. En este de aquí, el que tiene el volumen, tiene este botón, se puede presionar, ¿vale? Y si lo presionamos y lo dejamos presionado, se empieza a encender en azul y rojo. ¿Veis? Esto quiere decir que está buscando emparejamiento. Ahora vamos a buscar aquí. Encendemos el bluetooth. Y empezar a buscar. Busquemos. Busquemos. Aquí. Aquí está. Taotronic. ¿Lo ves? Pulsamos sobre él, vinculándolo. Aquí no sé si os os estáis dando cuenta, es apropiado. Y si leéis ahí, pone que está conectado al teléfono y al audio de contenido multimedia. Con lo cual, ahora sí ponemos una canción o música, que ahora, esa es otra, que no sé si hay aquí algo de música. Vamos a producción. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a YouTube. Aquí está. Y este mismo. No sé qué es, pero bueno. Bueno, muchachos. Aquí no se oye. ¿Lo veis? Y, como está emparejado, parpadea azul. No sé si os llegáis a ver. Ahora ya no parpadea. Ah, sí, parpadea. No sé si os llegáis a ver. Bueno, parpadea, ¿vale? Entonces, mientras que está emparejado, el producto parpadea. El casco parpadea. Y luego aquí tenéis para subir o bajar de volumen. No sé qué más contaros. Básicamente, suenan bastante bien. Es un sonido limpio, sobre todo limpio. Los graves, dependiendo de la colocación, si lo tienes más justo, se oirán mejor que si se te ha soltado un poquito. Pero la verdad que está bien. La verdad que se oye bastante bien. Como habéis visto, era la primera vez que lo emparejaba y no ha tardado nada en emparejarse con el teléfono. Y luego, en cuestión de tiempo, no lo he probado. Me baso en lo que dice el fabricante. Que puede llegar hasta 5 horas de reproducción. Esto, si lo pruebo otro día, os lo comento. Pero tengo más cascos de este tipo. Y suele durar eso, unas 5 horitas de seguido. Si lo dejamos en intervalos, pues te puede durar casi una semana. Porque lo utilizas solamente una hora en el metro, por ejemplo, o en el tren. Pues te puede durar perfectamente toda la semana. La carga, como hemos dicho, es aquí. Y como tiene una batería muy pequeña, en menos de 2 horas lo tienes cargado. Así que lo dejas puesto y ya está. Para desemparejarlo o para quitarlo, lo apagamos. Lo dejamos pulsado. Se pone en rojo. No sé si llega a ver. Y ya se ha apagado. Espero que os haya gustado y nos vemos en otra.